Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es Raúl Lugo y hoy me encuentro con mi hermana esposa Débora Lugo Estamos hablando y compartiendo un tema para las parejas para matrimonios, para el hombre y para la mujer acerca de la depresión ¿Estás pasando por depresión? ¿Conoces a alguien que tiene este problema? Hoy compartiremos acerca de qué De los síntomas de la depresión Síntomas que afectan a tu vida matrimonial afectan tus relaciones Es importante que identifiquemos esos síntomas Sumamente importante Y que busquemos qué Ayuda Ayuda Y eso es lo que queremos hacer en este día ¿Cuáles son algunos síntomas? Quiero que tú te quedes pendiente que los anotes, que los escribas y al final queremos darte algo Porque va a ayudarte a tu pareja, a tu matrimonio no importando los años que tengan de casado ¿Verdad? Porque hay gente que tiene 5 años 10, 15, 20, 35 años y siempre va a venir a atacar al enemigo con la depresión Vamos a ver ¿Cuáles son algunos síntomas de ellos? Primero es síntomas del comportamiento ¿Cuáles son algunos de ellos? Arrebatos emocionales sin causa aparente Dejar de participar en actividades que anteriormente se disfrutaban Un desánimo Participación en conducta de altos riesgos Incapacidad para cumplir con las responsabilidades Ausencia Frecuente del trabajo Ya no quiere ir a trabajar Conducta autoagresiva De nada se prende, de nada se enciende Y aislamiento social Estos son algunos comportamientos De las personas que tienen los síntomas De la depresión Están lo más bien y de momento lo han dado en arrebato Entonces Tampoco quiere participar en lo que participaba antes ¿Está pasando usted por esto? Su esposo, su esposa ¿Verdad? Cualquiera en la familia puede estar pasando por esto Pero acuérdese La pareja es bien importante Identificarlo Porque de ahí vienen problemas de conducta Y se creen que ya no se quieren Ya no se aman Y es bien importante que estos procesos Nos vienen a todos Momentos difíciles Busque ayuda Estamos para eso Aquí está la información de nosotros Al final estaremos dando otra información Queremos empoderar Queremos levantar unos matrimonios victoriosos Y tú eres parte de eso O quizás conoces a alguien Tú estás bien pero conoces a alguien Y queremos ayudarte para eso Hablamos De síntomas De comportamiento Vamos a hablar de los síntomas físicos Físicos ¿Cuáles son algunos de ellos? Dolores de cabeza Migraña Dolor de estómago Disminución de energía Está cansado Agotada Agotado Dolores y achacos corporales Sin causa aparente Le duele el cuerpo Las coyunturas Pérdida de energía Cambios en el apetito Aumento de peso Higiene inadecuada Y cambios en los patrones de sueño Ya no duerme como dormía antes Estos son algunos síntomas que Físicos Físicos ¿Usted ha pasado por eso? ¿Conoce a alguien que está pasando por eso? La depresión Te mantiene con muchos dolores Y enfermo Y el estómago Y la cabeza Y no sabes qué hacer Y de momento estás bien Y de momento estás mal Y pierdes energía Pierdes el sueño O duermes mucho tiempo también También Sí También Exceso de De cansancio Que produce sueño Agotamiento No tiene fuerza Ni deseo de hacer nada Me duele aquí Me duele allá Eso es Síntoma de la depresión Y gente que mira Que la higiene La higiene No quieren bañarse No quieren lavarse los dientes No quieren lavarse los ojos La cara Hay remedio Para esta depresión Y queremos orar por ti Por tu esposo Por tu esposa Por tu familia Amén Porque las cosas a tiempo Tienen remedio Así que envíame un inbox Mujer que me estás viendo Esto es bien confidenciar Esto es bien Este Entre tú y la persona Nosotros queremos tomarlo de la mano Y ayudarlos ¿Para qué? Puedan tener un matrimonio victorioso Queremos regalarle Queremos enviarle a través De Facebook O del email Este estudio Para que usted lo repase Con su pareja Con sus amistades Con su grupo de líderes Aquí está la información Envíenos aquí Un inbox O un correo electrónico Y le estaremos dando de vuelta Estos síntomas principales Estaremos dandole las causas Estaremos dandole la prevención Un estudio tremendo Que usted puede compartir Que lo puede aplicar Y le va a ayudar En su vida matrimonial Una vez más Este es Raúl Lugo Y estoy con mi esposa Deborah Lugo Estamos empoderando Que estamos empoderando Enseñando Diestrando Dándole coaching A los Matrimonios Matrimonios En Victoria No importa que tiempo lleves De casado Siempre es bueno que Alguien te dé la mano Te empuje Te ayude Te diga Lo que tenemos que hacer Envíanos un correo electrónico Envíanos un inbox Un comentario Aquí en la parte de abajo Compártelo con alguien Suscríbete aquí en YouTube Que queremos Empoderar Tu matrimonio Será hasta la próxima Y que Dios te bendiga Más Más